Asaltado en Encarnación. Es bastante confuso el episodio. Comentanos, Cristian, por favor. Cristian Jiménez, desde Encarnación, tiene los detalles. El conductor había tomado el viaje para una pareja. La pareja sube. Aparentemente, uno de los pasajeros pidió que lo lleven a un lugar para poder comprar drogas. En ese momento, el chofer fue interceptado por un mendigo que le pidió también una suma de dinero. Se abalanzó sobre el conductor y allí aparentemente se produce el robo. Cristian, contanos, por favor. Buen día. Probablemente, seguridad va proliferando en el departamento de Itapúa. Fíjense lo que ocurrió en la madrugada de este lunes aquí en la ciudad de Encarnación. Un trabajador que ofrece servicios de Uber fue contratado por una pareja justamente desde el centro hasta el barrio Sagrada Familia de la ciudad de Encarnación. Al llegar a destino, aparentemente, es que descienden las parejas y allí es que cometen el hecho de asalto. La Policía Nacional presume que es un nuevo modus operandi de los delincuentes para poder atracar a los conductores tanto de Uber, taxis y otros servicios que se ofrecen aquí en la ciudad. Se llevaron la recaudación del día. Estamos hablando de 200.000 guaraníes y del aparato celular de esta persona. El suboficial Arturo Ábalos brindaba detalles del hecho. A ver. El barrio Sagrada Familia, el mismo conductor de la aplicación Uber, una pareja le solicitó el servicio de la feria municipal hasta el barrio Pacucoa. Una vez que llegue al barrio Pacucoa, los pasajeros le manifestaron que le lleve hasta el barrio Sagrada Familia, pasando a 200 metros aproximadamente del puente internacional San Roque, ya jurisdicción de la comisaría de San Isidro. El mismo, al estar en ese lugar, el acompañante, el hombre, descendió y se bajó entrando en una de las casas precarias del barrio Sagrada Familia, aparentemente para, según el conductor, para comprar alguna sustancia, ya sea droga. Y al regresar, también descendió otra persona más de género masculino, quien primeramente le pidió el dinero en efectivo, la suma de 5.000 guaraníes o cigarrillos. Este conductor le dijo que no tenía en ese momento dinero y aparentemente ya sabía ya dónde se guardaba el celular y el dinero, que es la recaudación del chofer del Uber. Este entró casi medio cuerpo al auto, se apoderó del celular y del dinero que estaba ahí enfrente del auto y salió, huyó del lugar, entrando otra vez entre las casas precarias del barrio Sagrada Familia, más conocido como Villa Moquito. Bueno, hasta el momento no hay pistas de esta persona. Él justamente salió de otro lugar, nomás vino a solicitar la suma de 5.000 guaraníes y aprovechó y le asaltó al conductor. Efectivamente, creo, se presume que es un modo operante, porque ya que los supuestos pasajeros también descendieron de ese lugar, no quisieron venir con la víctima a hacer la denuncia, descendieron e ingresaron también ahí en la villa. Bueno, lamentable realmente lo que acontecía en ese lugar. La Policía Nacional de todos modos sigue trabajando para tratar de llegar al supuesto delincuente. Sí, los supuestos pasajeros ya tenemos su identificación, ya fue comunicado al Ministerio Público. ¿No posee antecedentes? Sí, posee antecedentes. Uno de los supuestos pasajeros, el que cometió el hecho en este caso, ya ese no fue todavía identificado, pero estamos averiguando. Muy bien, muchas gracias. Y estamos nuevamente ahora en comunicación con...